El que nunca falla El que siempre está Él era mi amigo de siempre El que viene a verte Y entra sin llamar Él era igual que un hermano Estaba a su lado seguro al andar Él era mis pies y mis manos Juntos caminamos pero ya no está Él era mis pies y mis manos Juntos caminamos pero ya no está Un mal día cambió mi alegría Que prisa tendría de echarse a volar Ha dejado mi vida vacía Y en mí cada día se entró soledad Un mal día cambió mi alegría Y sin despedirse se alejó de mí Ahora entiendo su filosofía Que claro tenía esto de vivir Ahora entiendo su filosofía Que claro tenía esto de vivir Él era mi amigo del alma Con el que pintaba barcos de papel Él era mi amigo de siempre La espada valiente La espada valiente Que yo quise ser Él era la fuerza y el templo El galán alegre, amable y corté Él era futuro y presente A ser buena gente lo aprendí de él Un mal día cambió mi alegría Que prisa tendría de echarse a volar Ha dejado mi vida vacía Y en mí cada día se entró soledad Un mal día cambió mi alegría Y sin despedirse se alejó de mí Ahora entiendo su filosofía Que claro tenía esto de vivir Ahora entiendo su filosofía Que claro tenía esto de vivir Él era mi amigo del alma Él era mi amigo del alma